¿Estás empezando una vida fitness y quieres evaluarte para ver tus progresiones? Quédate que yo te voy a enseñar cómo evaluarte sin la ayuda de un profesional. Bueno, así como te mencioné, te voy a enseñar cómo evaluarte para que puedas llevar tus progresiones sin la ayuda de un profesional. Y te voy a mencionar cuatro formas de poder llevar esta evaluación sin que utilices instrumentos costosos. Así que vamos con la primera manera de evaluarte, que es el peso. El peso, recuerda que lo tienes que hacer siempre, recomendación general, con la misma ropa, trata de que sea a la misma hora y procura tener tu báscula siempre en un mismo lugar sin estar moviéndola para que no se descalibre. Esto es muy importante para que puedas llevar un seguimiento certero. Y también es importante que no hayas ingerido ningún alimento, ninguna bebida para poder evaluarte con el peso. Ahora sí que estar en ayunas. Y esto te lo recomiendo hacer por lo menos una vez al mes. Muy bien, como segunda forma de evaluarte vamos a ver la cintura. Para esto vamos a necesitar una cinta métrica, que esta la puedes conseguir en cualquier parte. Y lo que vamos a hacer con la cinta métrica es, vas a tomar alrededor de tu ombligo, a la altura de tu ombligo. Ahí es donde vas a tomar esta circunferencia. No debes de mantener la cinta ajustada sin apretar, sin forzar, sin que se jale, sino nada más sobre tu ombligo. Y ahí es donde vas a tomar tu medida. Recuerda llevar tu registro en una libretita. ¿Y por qué es importante tomar la cintura? Recuerda que aquí es donde acumulamos también mucha grasa. Entonces, esta grasita tiene que ir bajando, tiene que ir disminuyendo conforme tú vayas avanzando en esas progresiones. Ok, como tercer forma es nuestra cadera. Aquí vamos igual a tomar nuestra cinta. La vamos a colocar en la parte más prominente de la cadera. De esta manera. Y donde están nuestros huesitos también ahí. Y ahí medimos tampoco sin forzar mucho. Si puedes verte o medirte frente a un espejo para que puedas ver que la cinta métrica esté derecha, mucho mejor. Y bueno, con estas mediciones de cintura y cadera, vamos a hacer una fórmula que es muy importante para que tomes en cuenta también. Aquí vamos a dividir lo que sacaste de cintura entre lo que sacaste de cadera y te va a dar un tanto por ciento. Esto para mujeres lo debemos de manejar alrededor de .80. Si tienes más de .80 aguas porque corremos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto es un indicador. Entonces hay que disminuirlo para tenerlo por debajo del .80. Y si eres hombre, es por debajo del .95. Así que ojo con estos datos. Bueno, y como cuarta forma son las fotos. Recuerda que una imagen vale más que mil palabras. Y cómo vamos a tomar las fotos. Nos vamos a poner de frente, de un perfil, del otro perfil y de la parte posterior. Esas son las cuatro tomas que debes de hacer. Y todas estas evaluaciones las tienes que hacer el mismo día, a la misma hora, con la misma ropa. De preferencia en un traje de baño para que te sea cómodo poderte medir, pesarte y verte bien. Para que tú vayas viendo estas progresiones mes a mes y vayas viendo dónde debes de trabajar un poco más. O si tienes que hacer más cardio para disminuir ese porcentaje de grasa. Recuerda que acompañado de una vida fitness o de una rutina fitness va acompañada una buena alimentación. Bueno, hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, regálame un like. No se te olvide suscribirte al canal y darle click a la campanita para que todo nuestro contenido te llegue así. Y no se te olvide visitar también nuestra página www.deporticaonline.com Bueno, mi nombre es Sofía, soy parte de Deportica y estoy perfeccionando tus conocimientos. ¡Suscríbete al canal!